Muy buenos días, queridos niños y niñas de la Institución Educativa 168 Angelita de Jesús. Empezamos una nueva mañana y hoy estamos viernes 5 de noviembre. La actividad de hoy es Mi Perú Suena Así. Buenos días, ¿cómo están padres de familia, niños y niñas de Laura Amistad? Hola, bienvenidos a un nuevo día, viernes 5 de noviembre del 2021. Ahora vamos a buscar nuestro espacio de trabajo junto con nuestro adulto cuidador para observar la actividad del día de hoy. Entonces, todos muy cómodos, empecemos. Nosotros en estos días hemos estado realizando la experiencia de aprendizaje Así Suena el Perú. Donde hemos escuchado diferentes sonidos, sonidos que podemos hacer con nuestro cuerpo, como las palmadas, zapateo, el silbido. También hemos escuchado sonidos a nuestro alrededor, como por ejemplo, sonidos de los animales. ¡Uf! ¡Uf! También hemos escuchado sonidos dentro de nuestra casa, como el sonido de... ¡Uf! 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 ¡ También hemos escuchado sonidos de algunos instrumentos musicales, como el de una guitarra. También de unas baratas. De los platillos. Y todos esos sonidos que nosotros hemos escuchado, hemos realizado nosotros nuestra caja de sonidos, donde hemos guardado nuestras tarjetas sonoras. También hemos guardado los instrumentos musicales que tenemos en casa. Y también hemos realizado la confección de un instrumento musical. Niñas y niñas, ¿qué coleccionaron en su caja de sonidos? ¿Qué sonidos descubrieron? Bien, descubrimos sonidos fuertes y suaves, ¿verdad? Ah, que cada sonido del instrumento musical son diferentes también. ¿Qué instrumento musical confeccionaron? ¿Les gustó confeccionar su instrumento musical? ¿Sí? ¿Fue divertido? Muy bien. ¿Qué podemos hacer ahora nosotros con los instrumentos musicales que hemos confeccionado, las tarjetas sonoras? ¿Qué podemos realizar? ¿Les gustaría, mis niños, realizar una orquesta musical? ¿Sí? ¿Con el apoyo de su familia? Propósito. Expresan todo lo que pueden hacer con los sonidos que descubrieron y crean una composición sonora. Entonces, con todo lo que nosotros tenemos dentro de nuestra caja de sonidos, vamos a realizar una composición sonora. ¿Sí? Será muy divertido. Entonces, vamos a prestar atención a este video que vamos a observar. ¡Vamos a la ponia! 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 musicales acompañados de una canción, ¿verdad? Ellos iban al ritmo de esa canción. Entonces, el día de hoy también nosotros vamos a realizar sonidos con nuestras tarjetas sonoras, con los instrumentos musicales que tenemos en casa y también con la confección del instrumento musical que hemos realizado. Entonces, vamos a empezar. ¡Gracias! ¡Éxitos Karaoke! ¡Qué divertido, mis niños, hacer una composición sonora! Ahora vamos a ver a continuación el reto del día de hoy. Reto. Representa tu composición musical en familia y comenta cómo te sentiste. Niñas, entonces, todos a crear su composición sonora con todo lo que han guardado dentro de su caja de sonidos. Bien, ahora vamos a responder a las preguntas de la retroalimentación. Retroalimentación. ¿Qué hicimos el día de hoy? Realizamos la actividad Mi Perú suena así. ¿Cómo lo hicimos? Hemos abierto nuestra caja de sonidos y hemos escuchado todos los sonidos que hemos coleccionado dentro de esa caja. ¿Para qué lo hicimos? Para representar una composición musical y realizar diferentes ritmos y melodías. ¿Cómo nos sentimos? ¿Cómo nos sentimos? Nos sentimos muy contentos porque va a ser un día muy divertido en familia. ¿Lograremos el reto del día de hoy? ¡Claro que sí! Ahora sí me despido. Muchos besos, abrazos para cada uno de ustedes. Ya saben, envíen sus evidencias y que tengan un lindo fin de semana. ¡Cuídense mucho! Gracias. 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 Gracias.